La verdad que ha sido todo un placer venir aquí, tengo muchas ganas de jugar el primer partido, de presentarme con nuestra afición y yo creo que la prioridad de venir aquí ha sido el gran proyecto deportivo, el alma que tiene este equipo, los jugadores tan revolucionarios y tan crack que acaba teniendo, yo creo que ha sido la mejor cosa por la que he tomado esa decisión, el proyecto deportivo y el cariño tanto del presidente, de Nacer, de Leonardo, del entrenador Pochettino, yo creo que ha sido un cúmulo de cosas, pero por encima de todo el espíritu ganador que quiere el equipo. Yo no vengo aquí a pasear las Champions, vengo a intentar ayudar al equipo para poder lograrla de nuevo, para mí a nivel como proyecto deportivo creo que ha sido una de las cosas más importantes para tomar esa decisión y no va a ser fácil, yo creo que tenemos que volver a recuperar el título de liga, el año pasado se perdió con el Lille por un punto y bueno, eso no debe de pasar, el fútbol es fútbol pero yo creo que hay que centrarse bien, poner el focus donde queremos en cada competición e intentar aspirar a ganar todo, yo creo que este club lo requiere. Gracias. Gracias.